Venga, me buscáis una frase bonita como esta, ¿vale? Yo busco aquí frases de motivación, voy a buscar. Frases de motivación para estudiar. Venga, una cualquiera, tampoco... Eh... a ver, un pequeño empujón. Cuesta abajo. Dice... Estoy leyendo, ¿ve? Esta, 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 esta. Me voy a coger, dice... Encuentro la televisión o internet o TikTok o Instagram muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, cada vez que alguien se pone, me retiro a otra habitación y leo un libro, ¿vale? Grucho Marx. Si no sabéis quién era, lo buscáis. Eh... buscáis una página cifradocesaronline.com. Ya me va a salir la que no quiero que uséis, que es la mejor, por eso sale esta, pero se la quiero enseñar a Janat, que me ha preguntado. Pegáis aquí y os sale en todos los ROT. El vuestro sería el César, el 3, ¿vale? Pero queda girando uno, girando dos, girando tres, girando cuatro, girando cinco. ¿Pero son seis y el cuatro? El tuyo es... no, es tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú giras tres? Porque lo giras tres... O sea, tú tienes que contar las flechitas. Una, dos y tres, salta tres veces. Sí, yo sé que la distancia que hay una a otra es cuatro, pero tú saltas tres veces. Eso me lo ha explicado a mí un profesor. Eh... me lo cogéis... Me lo cogéis, pero yo no quiero el mensaje que me vayáis a mandar en claro. Yo lo quiero así. Entonces me tiré en la tarea y me lo pegáis así. Y ya yo luego lo descifro y lo... ¿Dónde he puesto la tarea? Tarea. Bueno, yo puedo terminar el video ya. En la tarea me pegáis el mensaje.